hola hola qué tal gente hermosa bienvenidos sean ustedes una vez más al diario de pati peace muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo episodio perfumístico espero que se encuentren excelentemente bien de salud el día de hoy chicas y chicos les tengo un unboxing de perfumes son fragancias de diseñador y perfumitos árabes que ahorita ya saben ustedes me encantan me re fascinan además están súper económicos los invito a que me acompañen para que juntos conozcamos estas fragancias si me gustan o no me van a gustar o quiero aquí también aprovecho para invitarlos a que me apoyen con su la escríbete si eres nuevo por aquí comenta y comparte para que esta casita llegue a más rinconcitos y por ende este canal siga creciendo y bueno pues dicho esto comencemos bueno pues vamos a comenzar chicas con este unboxing que ya tengo aquí mi cajita lista vean son varios perfumitos estoy tan emocionada chicas de poderles compartir estas fragancias y conocer sus aromas vamos a ver si me gustan o no me gustan espero no emocionarme tanto cuando cuando abro un perfume chicas pero es que yo soy una apasionada así literal de hueso colorado soy apasionadísima de las fragancias y cuando vuelo una ya saben ustedes yo me vuelvo loca pero disculpen disculpen y bueno pues para que este vídeo no salga tan extenso pues vamos a comenzar con una fragancia chicas que ya tenía yo ganas de conocer y la había dejado ahí de paso de paso pero dije no tengo que conocerla tiene que estar en mi colección para poder usarla este verano y bueno les voy a mostrar esta que es blush miren ustedes la cajita que bonita me gusta ese rosadito poquito tenía bonita como dicen por ahí y vamos a a proceder a abrir las chicas y ya lo tenía ahí y ya lo quería muy 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 mal y bueno este lo compré en la tienda de sephora y me mandaron otras cositas con la compra de este perfume y esta es la zapatilla vean ustedes qué bonita está y está preciosa me encanta es del estilo de de la otra fragancia la rojita que se llama berry vean qué bonita está y vamos a proceder a atomizar las chicas vamos a conocer su aroma qué rica chicas esto huele delicioso y es tan hermosa no voy a estar hablando de notas si ustedes quieren una reseña me lo hacen saber en comentarios pero ahorita de entrada les digo que huele exquisita ay qué rico dulcita floral como almizcladita muy apropiada para para este verano me encantó chicas está hermosa la botella y el aroma no se diga está de alazajo hay qué ricura qué delicia y bueno pues éste es dos chicas que me encantó y vamos a proceder con la siguiente voy a ponerla por aquí está la tenía en lista de deseos chicas y es un perfumito que me compré en versión tester este es una gota o como como se llama en inglés de droga se dice este este perfumito y también así es una gotita y tiene esta parte como acrílica blanca en qué bonito está si parece una gotita y aquí dice el drop de isey miyaki vean qué bonita y pues bueno esta no sé ni cómo se atomiza esta me la voy a atomizar acá vamos a ver si me gusta chicas es un perfume floral cremosito tiene unos tintes como de violeta hay que rícola canto también también me gustó para este clima de de verano hay que rico un perfume fresquito muy chispeante me gustó mucho chicas me ha encantado 22 que me encantan me gustó mucho este se los recomiendo chicas este para comprarlo a ciegas no se van a equivocar qué delicia me encantó y bueno pues con las compras que hice de de este perfume chicas me estuvieron enviando esta muestra que es como una mascarilla para el cabello de la marca que eras 3 que las que se llama bien esto me dijo de regalo y otra cosita que me estuvieron mandando por la compra de la zapatilla es este producto de la marca clinic y éste es un bálsamo para limpiar la cara es un bálsamo facial se los voy a mostrar viene así me gusta mucho la formita del frasco y bueno pues ya lo estaré probando a ver a ver cómo cómo funciona este y también en la mascarilla para el pelo voy a ver si me gustan los productos de de que eras estás y me estuve comprando también esta crema para las manos de la marca clarins chicas porque créanme una cosa yo tengo las manos tan maltratadas tan resecas que he probado miles de cosas y mis manos siguen resecas y voy a probar esta crema a ver cómo me funciona así chicas es que yo en mi trabajo uso mucho guantes de látex y como sudan mis manos con los guantes se me resecan bastante y vamos a abrirla a ver cómo es su presentación esta es una crema esta es una crema nutritiva multi intensiva restaurativa para el cuidado de las manos vean y ya la voy a estar usando a ver cómo cómo me funciona a ver si me sirve y bueno chicas pues seguimos con otra fragancia estas que les voy a mostrar son fragancias árabes son perfumitos árabes y por aquí tengo este vean ustedes qué presentación cómo le ponen énfasis a los empaques y esta se llama Haya ay se me movió la luz el aro de luz tuve que pausar el vídeo un poquitín para acomodar la luz porque se me cayó así de repente y bueno esta es Haya y vamos a ver vamos a ver cómo es que me gana yo de conocer esta fragancia vean ustedes esta es su presentación creo que no sé cómo se abre esto ok ok vean ustedes qué espectacular presentación miren aquí trae como a ver o acá se abre también así se abre esta caja vean qué bonita estos empaques estos perfumes árabes chicas son espectaculares vean nada más el empaque de por sí espectacular y la forma en que se cierra bueno lo voy a estar poniendo y vean el frasco qué bonito tiene un aperciopelado bien suavecito entonces esos esa decoración un color rosita es como un rose gold tiene esta piedrita por ahí vean qué bonito y dice Haya y la tapadera qué belleza chicas espectacular y bueno pues vamos a atomizarlo porque quiero conocer su aroma a ver si me gusta y por acá la voy a estar atomizando es un perfume dulcecito suavecito mmm sutil muy muy delicioso y placentero esto me encantó me gustó muchísimo qué ricura es un floralito al mezclado me gustó muchísimo súper suavecito muy delicado me gustó bastante chicas vean nomás ese frasquito qué bonito delicioso chicas me gustó mucho y bueno pues este se llama Haya Haya me están acomodando aquí en su cajita vean nomás qué espectacular presentación bien bonito que está y bueno el siguiente que les voy a mostrar es así chicas este se llama Anark y este es un perfume árabe también y por ahí trae el sticker de autenticidad pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal con este perfume está bastante pesadito el empaque a no más ustedes ta 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 qué bonito está también en su presentación viene así sentadito en esta base y está bien bonito este detallito qué bonito está vean dice Anark y vamos a proceder atomizarlo vamos a ver si me gusta o no me gusta creo que ya tengo perfume bueno voy a atomizar aquí qué rico huele tiene una salida un poquito alcoholosita pero se va rápidamente pero esto huele bien rico es dulce maderoso qué ricura frutal qué delicia chicas huele delicioso es un perfume este como elegante para ocasiones especiales también tiene unos toques como floralitos y bueno pues ya luego vamos a ver este el desempeño de cada uno voy a estar chequeando notas a ver qué es lo que traen y saber pues su duración y su proyección y todas esas cositas pero de entrada les digo que me encantó ay qué delicia me encantó chicas delicioso este es un perfume para ocasiones especiales como para una cita romántica para ocasiones muy muy formales me gustó estos perfumes de Maison Alhambra chicas me gustan porque son de muy buena calidad y además los empaques están de impacto me ha gustado demasiado y bueno pues todas fueron muy excelentes compras este me encantó el de Haya también me ha gustado bastante este es más más informal como para para el diario para el uso diario pero es bien bonito es un perfume sexy romantiquito y este también me fascinó chicas este ay qué rico huele me fascinó también este en la gotita también belleza de perfume chicas belleza y es un perfume que ya tiene sus añitos y me ha fascinado excelente compra chicas me fascinaron todos estos perfumes y déjenme en comentarios cual de estas fragancias ya conocen si les han gustado o no y bueno chicas pues hasta aquí con este unboxing espero que les haya gustado y no se les olvide dejarme deditos arriba y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho besos perfumados bye bye